Yo creo que hay dos piezas claves, dos fortalezas en el trabajo que he realizado, en el trabajo de campo. Una fortaleza es el que no he tenido que ir a buscar las informantes, no he tenido que utilizar porteros, sino que las informantes las he encontrado en mi consulta. Después que la relación que he tenido de largo recorrido con ellas, las entrevistaba cuando había pasado meses de que habían dado a luz, hacía que tuviera un grado de confianza tal que se abrían totalmente y no me censuraron ningún tipo de pregunta de las que le hice. La otra fortaleza que creo que tiene el trabajo es la posibilidad de formar parte del equipo del Instituto Universitario de Antropología de la Universidad Católica de Valencia, que me permitió hacer el estudio comparativo en Marruecos y ver que las mujeres que yo había entrevistado en Valencia marroquís, lo que me habían contado formaba parte de su acervo cultural y no era una asimilación cultural que se había producido por el hecho migratorio. Entonces, el poder entrar a tener acceso a las mujeres en España, desde mi consulta, y a las mujeres en Marruecos, por ir como miembro del equipo de investigadores de la Universidad Católica de Valencia, son dos hitos que creo que es lo que hacen diferente este trabajo de otros trabajos, por la extensión y la profundidad. Vamos con el tema de los informantes, porque ¿tú crees que alguien que no hubiera estado en tu posición como matrón hubiera podido hacer un trabajo parecido? Es difícil. Me da muchísima envidia tu acceso a los informantes, creo que es un lujo. Es difícil tanto en cuanto se habla de cosas muy íntimas, y entonces, incluso fíjate, en Marruecos, que las mujeres prácticamente no las conocíamos, pero la puerta, o sea, la tarjeta de entrada era que yo era una cabla, que yo era una matrona, y que iba a preguntarle sobre cosas de su... Ya con eso era la tarjeta de entrada, era lo que en el título de esta conferencia te daban la llave de su intimidad. Yo, otra cosa de tu trabajo me parece muy relevante, es precisamente el trabajo de campo en Marruecos, pero además tu trabajo de campo tiene como dos o tres partes, el medio rural y el medio urbano. La posibilidad que tuviste es de entrevistar a mujeres bereberes y mujeres del ámbito urbano. ¿Qué nos puedes contar? Claro, es que ha sido una suerte, porque fue un poco sin proponérnoslo, pero date cuenta que entrevistamos a mujeres de cultura bereber, a mujeres yebalas y a mujeres árabes. Entonces, quiero decir que es bastante representativo, es un microcosmos bastante representativo de lo que es el territorio bereber que nosotros estuvimos haciendo el trabajo de campo. Y es significativo, puesto que las migraciones, o sea, cuando hubo la invasión de los árabes en la polínsula ibérica, fundamentalmente fueron tribus bereberes las que vinieron a repoblarla. Con lo cual, un poco sí que enlaza que las mujeres marroquís bereber, incluso las árabes de esa zona, tuvieran tantos puntos de conexión con las mujeres valencianas, en concreto, y digo valencianas porque no estudió al resto de mujeres de España, y España es un país que tiene muchas cosas en común, pero también, y eso es lo que es bonito de nuestro país, mucha idiosincrasia. Yo recuerdo cómo ibas de sorpresa en sorpresa cuando veías elementos propios de las tradiciones valencianas que encajaban perfectamente con lo que descubrías en el mundo bereber, en el medio rural. En un duar en medio de la nada. Sí, 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 sí. Eso te permitía establecer... Sí, sí, nexos de unión. Nexos de unión. Sí, 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 sí. La idea del Mediterráneo como... La idea del Mediterráneo como camino por el que transitan los cuidados, fundamentalmente las culturas, y eso es lo que nos hace a todos los pueblos que riegan el Mediterráneo, nos hace tener esos nexos de unión, creo yo. ¿Cuál sería para ti del trabajo de campo en Marruecos el momento más espectacular que te llamó más la atención? El momento más espectacular... Porque tuvimos muchos. Tuvimos muchos, efectivamente tuvimos muchos. Me gustó mucho en el momento en que entrevistamos a las mujeres de la primera familia y una de ellas nos dijo que su madre era una cabla, que es una matrona tradicional. Eso me hizo mucha ilusión. La segunda ilusión me hizo que fuera posible conocerla. La tercera, que fuéramos a su casa, que nos invitara a un grupo de nosotras y fuéramos a su casa, a conocer su casa, a su familia, a su tal... O sacó ahí todo tipo de dulces... Claro, que nos... que hablara un poco de cómo se atendían los partos, que... Todo eso me gustó mucho. Me gustó mucho ver... Bueno, me gustó mucho tener como traductora, el lujo de traductora que tuvimos de nuestra compañera Vadija, esa persona tan especial y tan... Es que no me sale una palabra más que especial, extraordinaria. Porque gracias a ella, claro, es que ha sido un sumatorio de cosas extraordinarias. Porque gracias a Vadija, que hablaba bereber, árabe, francés, español perfectamente y inglés, nos permitió un grado de profundidad en las traducciones que no teníamos con los hombres. Cuando entrevistábamos con... los entrevistadores eran hombres. Y también nos permitió pillar cuando el señor Mimú, en su afán de querernos contar cosas buenas de su sitio, empezó a contarnos... O sea, claro, teníamos ahí una traductora que nos dijo, no se está diciendo lo que le han dicho a él las mujeres. Y entonces la parte esa nos la transcribimos. Yo creo que pudiste vivir muy bien todos los pasos del trabajo de campo. Todos. Con las dificultades, pero al mismo tiempo tuvisteis la ventaja de tener una traductora única. Si hubiera sido un traductor... Se hubiera perdido muchísima información. Bueno, probablemente... De cantidad y de calidad. La mayoría de esas reuniones yo no pude asistir. No, pero es que esto enlaza un poco con lo que el mundo árabe marroquí tiene bien diferenciado el espacio público y el espacio privado. El espacio público es del hombre, el espacio privado es de la mujer. Sí, sí. Entonces, muchas veces nos pasaba que entrevistábamos a unas señoras y nos decían, espera un momento, y esperaban a que los hombres de su familia salieran. Y si no nos salían, los tiraban. Correcto. Los tiraban. Claro, cuando el que entrevistaba era a Hassan, con todo, quiero decir que era una persona erudita y seguro que lo intentaba hacer lo mejor posible de su vida. Pero no era tan profundo, ni era tan buena, ni de tan buena calidad esto. Y cuando lo hizo Hassan en Chefsauer, sí que era de buena calidad porque entrevistamos a su familia. A las mujeres de su familia, a su mujer, a su prima, a la vecina. Entonces, ahí sí que nos garantizamos, no como si lo hubiera entrevistado Badija, eso estoy segura, ni aún siquiera, entrevistando a Hassan. Perdona, a Mohamed. Sí, yo es que, mi opinión y un poco por ir terminando, creo que este libro, si no hubiera sido tú, matrona, mujer, y teniendo una traductora como la que tuviste, si no se hubiera dado esas tres condiciones... Y si no hubiera ido en un equipo de investigadores que tenían un socio local que nos abría las puertas de las familias, que nos proporcionaba los traductores... Hubiera sido... Hubiera sido otro trabajo. No con la intensidad... Mucho menos rico que... Con muchos menos colores, desde luego. Yo creo que sí. ¿Qué sería la conclusión principal de tu trabajo? La idea con la que tenemos que quedar. La idea con la que tenemos que quedarnos es que las mujeres, en el momento en que pasan por todas las etapas en torno al nacimiento, sean de la cultura que sean, tienen un nexo de unión. Y es que son mujeres que van a llevar una vida dentro de ellas y que el proceso propio del parto las unifica. Yo creo que eso yo, cualquier mujer de las que haya atendido, haya sido rumana, ecuatoriana, han sido mujeres jóvenes en edad de procrear que estaban esperando la llegada de su hijo y que tenían muchos nexos de unión. Y los nexos de unión eran hacer todo lo posible porque el embarazo llegara a buen fin y alejarse del temido aborto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!